¿Cómo les va? Es un gusto acompañarlos en esta mañana de martes. Tenemos un ambiente fresco o moderadamente frío al sur de la ciudad. Los detalles de la imagen satelital. Hay que destacar este frente frío que avanza hacia el Golfo de México generando numerosos chubascos y tormentas eléctricas que también serán válidas hacia el oriente y el sureste del territorio nacional. En algunos casos estas precipitaciones estarán haciendo presentes de manera fuertes e intensas aunado a un cambio drástico en las temperaturas. Y también apreciamos como la escasa nubosidad domina en la mayor parte de la República Mexicana. Solamente al noreste del país actualmente se hace presente un cielo medio nublado. Por supuesto estamos hablando hacia Tamaulipas, Coahuila y aquí en Nuevo León no es la excepción. Actualmente la ligera lluvia está haciéndose presente. Para la tarde del día de hoy esperamos un cielo medio nublado y nuevamente en la noche de este martes esperamos que la llovizna muy muy ligera esté dominando. No se descarta la probabilidad de precipitación. 22 grados como máxima para la tarde de este martes, un cielo nublado y un ambiente fresco. Al finalizar la jornada de este día esperamos 19 grados, un cielo nublado. Ya le comentaba esta llovizna muy ligera y de manera ocasional que no se descarta. Para los próximos cinco días hablamos de este próximo miércoles mínima de 17, máxima de 27 grados con un cielo parcialmente soleado. Y poco a poco comienza a incrementar la temperatura máxima hasta nuevamente ganar condiciones cálidas o incluso hasta calurosos entre los 30 a los 32 grados para este próximo jueves y viernes con un cielo soleado, parcialmente soleado. Sábado y domingo un cielo medio nublado alcanzando 33 grados como máxima. Los detalles en el resto de los municipios en el estado de Nuevo León para este martes. A Navo, Sabinas y China un cielo mayormente nublado, alguna llovizna ligera que no se descarta entre los 23 a los 25 grados como máxima para este día. Mientras que en Monte Morelos y Linares esperamos que la lluvia domine de manera ocasional y en diferentes lapsos de este día hasta alcanzar entre los 22 a los 24 grados. Mientras tanto en Nuevo Laredo esperamos un cielo medio nublado, 26 grados como máxima. La lluvia no se descarta hacia Ciudad Victoria, Ciudad Mante y Tampico hasta alcanzar una máxima que oscile alrededor de los 24 a los 27 grados. Para finalizar el progreso y con el tiempo los detalles en Acuña y Piedras Negras esperamos un cielo medio nublado, parcialmente soleado, 26 a 27 grados como máxima. Solamente la lluvia de manera muy ocasional no se descarta. Hacia Monclova con un cielo mayormente nublado alcanzando 23 grados como máxima. Hacia Saltillo, la lluvia también no se descarta alcanzando 20 grados como máxima. Mientras que en Torreón 30 grados, una diferencia muy marcada con un cielo soleado, a parcialmente soleado para este martes. Son los detalles de pronóstico del tiempo. Tenemos más información, acompáñenos. Buenos días. Buenos días Willy, buenos días. Al momento 16 grados al sur de la ciudad con este ambiente fresco. Incluso la lluvia ligera no se descarta y considérelo al momento de salir de su casa. La temperatura máxima en este martes esperamos alcanzar 22 grados con un cielo nublado. Y este ambiente fresco continúa al finalizar la jornada del día de hoy. Esperamos 19 grados. El reporte completo un poquito más adelante. Acompáñenos, tenemos mucha información. Entre los 32 a los 33 grados. Nuevamente condiciones cálidas o calurosas para esos próximos tres días. Los detalles en el resto de los municipios. En el estado de Nuevo León, al menos para Anáhuac, un cielo medio nublado, 25 grados como máxima. Hablando de Montemorelos y Linares, un cielo nublado y la llovizna no se descarta. 22 grados como máxima. Válido también a Sagaleana. Alguna actividad eléctrica con un cielo medio nublado hasta alcanzar 26 grados como máxima. Los detalles en Nuevo Laredo. Esperamos un cielo medio nublado, 26 grados como máxima. Válido también hacia Reynoso, Matamoros y San Fernando. 25, 26 grados como máxima. Donde la lluvia se esté presente hacia Ciudad Victoria, hacia Ciudad Mante y Tampico. Hasta alcanzar una máxima entre los 24, 27 grados con un cielo mayormente nublado. Y finalizamos el pronóstico del tiempo con los detalles en Acuña, Pedras Negras. Con un cielo medio nublado entre los 26 a los 27 grados. Al menos hacia Daltillo, un cielo mayormente nublado. Y algún chubasco que no se descarta alcanzando 20 grados como máxima. Son los detalles de pronóstico del tiempo. Vamos a un corte, pero regresamos con más información. Buenos días. Gracias compañeros. Buenas tardes. Es un gusto poder saludarlos. Estamos listos de este lado del estudio con toda la información completa del pronóstico del tiempo. Los detalles en la imagen satelital. Lo más destacable es este frente frío que avanza a través del Golfo de México. Generando números de chubascos y tormentas eléctricas incluso hacia el oriente y el sureste del territorio nacional. Estas precipitaciones han estado dominando incluso aunado a un fuerte descenso en la temperatura. Y las precipitaciones en algunos casos se han tornado a fuertes e intensas hacia esas regiones. Mientras tanto en la mayor parte de la República Mexicana observamos y destacamos como la escasa nubosidad se hace presente solamente hacia el noreste del país. Actualmente prevalece un cielo medio nublado con este ligero descenso en las temperaturas. Y la llovizna ligera y de manera ocasional no se descarta hacia Tamaulipas, Coahuila y hacia Nuevo León. Los detalles para el transcurso de este próximo miércoles ya a mitad de semana aquí en la Ciudad de México esperamos una mínima de 13 grados. La máxima incrementa es alcanzar 28 con un cielo medio nublado, algún chubasco muy muy aislado sobre todo al finalizar la jornada de este próximo día. Y continuamos con la probabilidad de precipitación para este próximo jueves aún más aislado incluso alguna actividad eléctrica. Pero nada significativo, por supuesto hay que tomarlo en cuenta como quiera. Mínima de 12, máxima de 26 grados, cambian las condiciones para este próximo viernes 29 grados como máxima con un cielo parcialmente soleado. En Guadalajara 33 grados como máxima, parcialmente soleado. Jueves y viernes se extienden estas condiciones de cielo parcialmente soleado y este ambiente cálido continúa entre los 33 a los 34 grados como máxima. En Monterrey después de este ambiente frío que nos acompañó sobre todo este lunes y el día de hoy comienza a incrementar poco a poco la temperatura máxima hasta alcanzar 28 grados con un cielo nublado sobre todo en las primeras horas. Ya después para la tarde de este próximo miércoles esperamos un cielo completamente soleado. Jueves y viernes un cielo soleado, parcialmente soleado y aumenta aún más la temperatura máxima hasta alcanzar entre los 31 a los 32 grados. Los detalles hacia Poza Rica, Jalapa y Veracruz. Le comentaba estas precipitaciones intensas en algunos casos a consecuencia de este frente frío con un cielo medio nublado o completamente nublado. 25 a 20 grados como máxima son las condiciones que estaremos esperando mientras que en Tlaxcal y Cuernavaca esperamos un cielo medio nublado alcanzando entre los 27 a los 34 grados como máxima. Al menos para Tlaxcal alguna actividad eléctrica y las precipitaciones no se descartan para este próximo miércoles. En León 13 como mínima, máxima de 32, un cielo completamente soleado. Jueves y viernes parcialmente soleado, a medio nublado alcanzando 31 grados como máxima. Para Puebla 26 grados como máxima, un cielo medio nublado, algún chubasco aislado que no se descarta. Al finalizar la jornada de este próximo miércoles, jueves y viernes continuamos con la probabilidad de precipitación. Esta de manera ocasional, algún chubasco que no se descarta, 24 a 27 grados como máxima. Mientras que en Chimpancingo, Oaxaca y Huatulco, las precipitaciones, actividad eléctrica dominando para este próximo miércoles entre los 30 a los 34 grados como máxima. Para Toluca, este ambiente frío sobre todo en las primeras horas, 8 grados como mínima. La máxima incrementa hasta alcanzar 27 grados, un cielo medio nublado, algún chubasco aislado. Jueves continuamos con la probabilidad de precipitación hasta alcanzar 25 grados como máxima. Para Pachuca, 12 como mínima, máxima de 23, un cielo medio nublado, algún chubasco. El jueves continuamos con la probabilidad de precipitación, letenta en un 40% hasta alcanzar 23 grados como máxima. El Matamoros y San Fernando, un cielo completamente soleado, 28 a 29 grados como máxima. En la ciudad de Manti, Tampico, sobre todo en las primeras horas, es donde esperamos esta lluvia muy ligera. Entre los 27 a los 28 grados como máxima. Para este próximo miércoles, Nuevo Laredo y Reynoso, un cielo soleado entre los 29 a los 30 grados. En Chihuahua, 29 grados como máximo, un cielo soleado en las primeras horas. Después esperamos que se nuble un poco, se alcanzará un cielo medio nublado. Para la tarde y noche de este próximo miércoles, jueves y viernes, un cielo parcialmente soleado. A soleado entre los 30 a los 32 grados como máxima. En Ciudad Juárez, 30 como máximo, un cielo completamente soleado. Mientras que en Piedras Negras, Ciudad Acuña y Monclova, esperamos entre los 29 a los 30 grados. Con un cielo completamente soleado para San Luis Potosí. No se descarta la lluvia, muy muy ligera y sobre todo en las primeras horas, hasta alcanzar 24 grados como máxima. En Torreón 31, un cielo completamente soleado dominando. Mientras que en Tijuana, un ambiente fresco a lo largo de todo este próximo miércoles. Medio nublado a soleado para la tarde y noche. Jueves y viernes esperamos que la lluvia se haga presente. Latenta en un 50%, está de manera generalizada. 19, 18 grados como máxima para esos próximos dos días. En el noroeste del territorio nacional, Mexicali, Hermosillo y Los Mochis. Esperamos un cielo soleado a medio nublado entre los 34 a los 36 grados como máxima. Y para finalizar el pronóstico del tiempo, destacamos estas precipitaciones. Alguna actividad eléctrica hacia Cancún, Campeche y Chetumal entre los 32 a los 34 grados como máxima. Y estas condiciones de lluvia se extienden y son válidas hacia Villahermos y Tuxtlas. Alcanzar entre los 31 a los 33 grados como máxima. Son los detalles del pronóstico del tiempo. Es un gusto poder acompañarlos. Continuamos con más información del otro lado del estudio. Pero, acompáñenos. Como les va a decir un gusto acompañarlos, ya estamos listos con toda la información completa del pronóstico del tiempo. Los detalles de la imagen satelital, destacamos este frente frío que avanza hacia el Golfo de México y hacia el oriente y el sureste del territorio nacional, generando precipitaciones, de hecho, en algunos casos de manera fuertes e intensas, acompañado de un descenso en la temperatura. Y en la mayor parte de la República Mexicana, destacamos y podemos observar como la escasa nubosidad se hace presente solamente hacia el noreste del país. Actualmente prevalece un cielo medio nublado. Los detalles para este próximo miércoles, que es lo que nos espera aquí en Tampico. Precipitaciones, sobre todo en las primeras horas, y nada significativo de manera ocasional. Ya después esperamos un cielo medio nublado, alcanzando 27 grados como máxima. Mientras que para este próximo jueves y viernes, aumenta la temperatura hasta alcanzar entre los 30 a los 31 grados, con un cielo parcialmente soleado. Próximo sábado, medio nublado, parcialmente soleado, alcanzando una máxima de 30 grados. En el resto de los municipios, en el estado de Tamaulipas, para este próximo miércoles, Nuevo Laredo, Reynoso y Matamoros, un cielo completamente soleado. Entre los 28 a los 30 grados como máxima. San Fernando y Ciudad Victoria, un cielo soleado, medio nublado, alcanzando entre los 28 a los 29 grados. Para Ciudad Mante, algún chubasco que no se descarta, sobre todo en las primeras horas, hasta alcanzar 28 grados como máxima. Son los detalles de Pornesico del Tiempo. Que tengan muy buenas noches.